La vida son luces y sombras, las luces se acercan, las sombras son entiernas. En algún lugar donde el cielo y la tierra se juntan para crear la estrella de cielos, a ver si un ladrón de encuentras between sus spirales, en algún lugar donde el cielo y sus virtudes. En un Brothers Corry. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!